Por el delito de peculado cometido en agravio de la administración pública, causando con ello un detrimento patrimonial al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, por un monto de 2.270.000 pesos fue detenido Ismael N. y trasladado al Centro de Reinserción Social de Cancún. En espera de que el juez de control de Cantún Ilquín fije la audiencia para la formulación de imputación, Ismael N. se desempeñó como tesorero en la administración de Luciano Simá Cap, pero fue regidor previamente con la panista María Trinidad García Arguelles. Buscó afanosamente ser candidato a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, realizando una pre-campaña rodeada de derroches, incluso regalando estufas y despensas. De modesto empresario, Ismael N. pasó a ser prácticamente un magnate con el crecimiento exponencial de sus negocios en Holbox, Chiquilat y Cantún Ilquín.